¡Oh! 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 El alimento de nuestros sueños! Quiero vivir en un mundo donde sea posible Dar y compartir de corazón Sumar tus ganas a mis ganas Sumar tus sueños a mis sueños Y con un arco iris de esperanza Pintar juntos un mundo nuevo Hoy tengo un sueño que alimenta al corazón Alimenta nuestras almas Alimento que es la unión de nuestra fe Nuestra esperanza Un sueño que abraza mi país Y alimenta a nuestro pueblo Que merece ser feliz Ese es el alimento De nuestro sueño Ahí va el coro, ahí va El alimento de nuestro sueño Uno más El alimento Un estribillo, así lo aprendemos hoy Tengo un sueño que alimenta al corazón Alimenta nuestras alimento Alimento que es la unión de nuestra fe Y nuestra esperanza Y nuestra esperanza Un sueño que abraza mi país Y alimenta a nuestro pueblo Y alimenta a nuestro pueblo El alimento El alimento De nuestro sueño De nuestro sueño